El tiempo pasa, aún no recuerdo como si fuera ayer, el daño al que me hiciste esa vez que me dijiste adiós, esas noches donde mi única compañía era la luz de la luna, tantas cosas te quise decir, pero nunca lo pude hacer, por el poco dolor que tenía, por el miedo de las lágrimas que corrían por un corazón roto, por saber que él era mil veces mejor que yo, me lo callé, me callé lo que mi corazón te quería decir, mi silencio gritaba no te vayas, pero a ti eso no te importó en lo más mínimo, sé que para ti simplemente fue un buen pasatiempo, que las cosas se pueden superar, pero no cuando tienes una montaña de recuerdos, los cuales guardaste en mi corazón con mucho cariño, los cuales nunca podremos repetirlos, todos los exércitos que me diste, aún tienen un valor especial dentro de mi, ese día que me pediste tiempo, eso era lo que menos quería, era una excusa para deshacerte de mi e irte con él, y yo como tonto sigo con la esperanza de que algún día regresara a mi lado, pero sé que eso nunca pasará, y te quedará como un recuerdo de araña. Gracias por ver el video.